Otra cosa, haber aguantado tantas conferencias y estar dispuestos a un sufrimiento más porque están interesados muestra ganas de aprender, de intercambiar ideas poco comunes ahora en México. Mi ponencia va a ser un poco diferente a las que ustedes oyeron. Yo creo que los programas de nación, los programas que elaboran los intelectuales, los especialistas, son muy importantes, pero su realización depende no de la economía, sino de la política. Porque los planes se quedan en el papel si no hay las fuerzas necesarias para que se apliquen. Llevamos 30 años la gente de izquierda diciendo que ese proyecto de nación, del liberalismo que ahora se aplica, no fuso, está logrando resultados opuestos a los deseados. Llevamos 30 años diciendo, incluso a veces hace poco también el presidente de la República dijo que en efecto el proyecto neoliberal no funciona, pero sigue allí y sigue funcionando. Entonces el problema es que se necesita políticamente para cambiar un modelo de desarrollo. Y pensando así, les propongo hacer un viaje sobre la historia de México y ver qué proyectos de nación se aplicaron y por qué y cuáles no. Y de ese viaje sacar quizás algunas regularidades, algunas leyes que también nos puedan indicar qué hacer con la situación actual y cómo cambiar ese proyecto en uno diferente. Para satisfacción de ustedes, hoy no voy a hablar de revoluciones. Porque ya de tanto hablar, ya no queremos oír, a veces nos da flojera prender la televisión, no vaya a salir inmediatamente la palabra revolución de la televisión, sino que voy a hablar de lo contrario, de la contrarrevolución. Y permitirles hacer algunas conclusiones sobre lo que hoy vivimos. ¿Por qué estallaron las tres revoluciones mexicanas? Dicen algunos que somos un poco ingobernables y temperamentales, pero tales respuestas no nos explican mucho. Voy a hacer, voy a plantear ante ustedes una tesis. Antes de las dos grandes revoluciones mexicanas, la de 1810 y la de 1910, predominó una forma de cambio. Los gobernantes del país quisieron cambiar al país. Esa forma de cambio la podemos llamar, parafraseando a Gramsci, la revolución pasiva, o más acorde con un país dependiente como el nuestro, modernización desde arriba, o modernización pasiva. Esa forma de cambio social y económico se refiere al intento de un dictador, de un rey o de un hombre fuerte, rodeado de un grupo político y de la oligarquía de la época, que pretende introducir en un país atrasado las reformas necesarias para ponerlo al nivel de los países desarrollados, sin consultar al pueblo, obligándolo a cargar con todos los costos de las reformas, recorriendo cuando el popo se inquieta a la represión necesaria. Otra vez, modernización desde arriba, o modernización pasiva. Pasiva porque nos imponen las reformas. quizás el mejor ejemplo de la historia, de una revolución pasiva exitosa, sea la de Otto von Bismarck, 1815-1904, genial político que llevó a Alemania, atrasada con respecto al resto de los países de Europa, a transformarse en un gran imperio, cuya constitución se firmó en París, ocupada por las tropas alemanas, y en una gran potencia industrial, que rápidamente disputó la hegemonía mundial, llevando a dos grandes guerras. Bismarck fue el epítome, el ejemplo de una revolución, de una modernización pasiva exitosa. Mi hipótesis es que en la historia de México hay tres periodos que se parecen como gotas de agua a lo que se ha llamado modernización pasiva desde arriba. La primera en 1780-1810, a finales del siglo XVIII y principios del XIX. la segunda de 1880 a 1910, y la tercera en el período asiago que todos hemos vivido, de 1982 a 2012. cada una de ellas ha tenido su personaje central. La primera a Carlos III, Rey Borbón de España, la segunda a Porfirio Díaz, general revolucionario, vuelto desarrollista, y la tercera, quien es el personaje central. Bueno, se lo dejo a ustedes. México se encuentra hoy a una encrucijada que lo puede llevar a seguir la tendencia predominante hacia la izquierda en todo el resto de América Latina. No olviden que diez países de América Latina, entre los cuales están Brasil y Argentina, los grandes están gobernados por gobiernos de izquierda. México puede entonces inclinarse hacia ese lado o persistir en la vía conservadora del presente, pese a todos los planes de nación. Vamos a comenzar por comparar las modernizaciones de 1710, 1810, y 1810, 1880, 1910. O sea, lo que se llaman reformas porbóricas y por filiato para luego pasar a la situación actual. Desde el principio, afirmo, que encontramos entre las reformas porbóricas, el porfiriato y el periodo neoliberal actual las siguientes coincidencias. Primero, en el mundo se produce una gigantesca revolución técnica con sus consecuencias sociales y políticas. Durante las últimas décadas de la colonia se produjeron la revolución industrial y sus secuencias. a finales del siglo XIX, la segunda revolución industrial y sus resultados. Y a finales del siglo XX, principios del XXI, segundo, el paso ni más ni menos de la humanidad, de la civilización industrial a la civilización de la informática. Segundo, en la nueva España y luego en México, siempre como país atrasado, se intentan aplicar desde arriba reformas que le permitan a nuestro país ingresar en ese proceso. tercero, los efectos de esas reformas son desiguales, al vez que benefician algunos sectores de la población perjudican brutalmente a la mayoría. queriendo imponer los aspectos de la modernidad que sólo confían en otras clases dominantes impiden el desarrollo de aquellas que benefician a los sectores mayoritarios. cuatro, los intentos, los tres intentos, terminan en grandes crisis económicas de origen exterior que rápidamente se transforman en crisis multisectoriales internas de México. quinto, surgen pequeños grupos que cuestionan esas formas de modernización y desarrollan una nueva ideología y un nuevo programa, proponiendose actuar para cambiar las vías de desarrollo en arbolando las banderas de soberanía, libertad, igualdad y fraternidad o justicia social. la derecha en esas situaciones no aparece como partidaria del pasado, sino de un tipo de reformas como actualmente sucede. y la izquierda debe cuidarse muchísimo y no mirar para atrás, imaginándose el pasado mejor que el presente. entonces, sí, no vamos a enumerar las diferencias que hay entre los tres periodos, sino a tenerlos a esas similitudes. la gran diferencia es que las dos primeras modernizaciones desde arriba terminaron en revoluciones, y la actual no va a terminar en una revolución. y vamos a ver por qué. La idea de que todo cambio debe ser evolutivo, y lento, constante, sin acceder a la violencia, es muy común al pensamiento liberal, pero a mi parecer no corresponde a la verdad de la historia. Lo que tenemos más bien en los tres casos son grandes cambios, rápidos y a veces violentos, que desembocan en una sociedad diferente a la que querían los reformadores desde arriba. Veamos primero qué sucede en finales del siglo XVIII. La sociedad sufre, la sociedad mundial, una serie de cambios. Primero la revolución industrial, la revolución de independencia de las colonias anglosajonas, la revolución francesa, y más tarde la crisis de la corona española y las revoluciones de independencia de América Latina. El pensamiento de la ilustración y el liberalismo aparecen con fuerza, enfrentándose al pensamiento religioso predominante hasta entonces. En los dos periodos de modernización, una generación de mexicanos descontentos con la realidad de esas reformas, asumió un proyecto para el futuro que prometía mucho más de lo que las condiciones objetivas permiten realizar. generalmente esta utopía no sino la imagen más o menos reformada de las circunstancias existentes en los países más desarrollados. Nosotros queríamos copiar a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia y hasta España. El imperio español, que se atrasaba cada vez más respecto a las otras potencias europeas, trató de reformar sus colonias en algo que conocemos como las reformas portónicas. El desarrollo de la colonia no era su objetivo, sino un medio para acrecentar la prosperidad y el poderío de la mitrópola. Pero tuvo efectos colaterales no previstas, impulsó el desarrollo del capitalismo y hizo más opresiva las relaciones coloniales. En lo que respecta a las finanzas públicas, se creó el monopolio del tabaco y se fundó una red de fábricas de puros y cigarros que se transformaron en una importante fonte de ingresos para la colonia. Para impedir la expansión del comercio y servicios ingleses y franceses dentro del imperio se reformó el régimen de comercio. Se crearon nuevos consulados en Guadalajara y Veracruz y se abrió el comercio intercolonial entre la nueva España y los derrenados de Nueva Granada y Perú. Además, se permitió la construcción de barcos en América. En resumen, en 30 años los borbones acabaron con las bases del sistema colonial que había durado 300 años. Y por si no fuera suficiente, a finales de la colonia, el Imperio Hispano aprobó una serie de medidas para transferir importantes fondos a sus cuentas exhaustas por repetidas guerras. Como dice Enrique Cárdenas, a raíz de las reformas borbónicas, la recaudación fiscal aumentó más que la producción. de un promedio anual de 6 millones de pesos en 17769 pasó a 17.7, tres veces más en 1790. y a 15 millones en 1810. Esto representa un aumento de la carga fiscal llevándola a los límites de la tolerancia social. Hay que decir yo que algunos de esos impuestos eran cubiertos principalmente por las clases populares en forma de tributo e impuestos. Se calcula que en los últimos 20 años, alrededor de 250 millones de pesos de oro, o como calculan otros 280 millones de pesos, fueron a parar al Tesoro Hispano para financiar las guerras de la mitrópole. al final de la economía surgen algunos grupos capaces de elaborar en el pensamiento y, ojo, en la acción también, un programa alternativo al existente que unifica amplios sectores de la población. El resto ya lo conocemos. Vino la revolución de independencia. Vamos ahora al tiempo de Don Porfirio, para ver qué es lo que sucedió. La modernización en el porfiliado obedeció también a impulsos externos poderosos. La segunda revolución industrial estaba en plena marcha. En el mundo, las constantes mejorías en el nivel de vida parecían prometer un progreso sin límite para todos. México no lograba eso. La maquinaria moderna desplazó todas las otras formas de manufactura. El vapor sustituyó todas las otras formas de producir. En el mismo tiempo, aparece la energía eléctrica y el motor de gasolina. Hacia 1890, las lámparas eléctricas y la producción de petróleo comenzaron a aumentar rápidamente. En el mundo, alrededor de 100.000 locomotoras los países más desarrollados los países más desarrollados entraron en un exceso de capital. Y ustedes ya saben lo que es exceso de capital. El dinero solo se transforma en capital si es invertido. Y las ganancias de todas esas nuevas cosas eran inmensas. y no había posibilidad de invertirlas. Entonces, los países desarrollados se lanzan a crear colonias por todo el mundo. y entre ellos nos tocó a México. Entre los años de 1880, hoy también, y 1910, se invirtieron 2.700 millones de dólares a nuestro país. 80% de las inversiones que produjeron el despegue industrial de México vinieron del extranjero. Pero, naturalmente, fueron invertidos de una manera que beneficiara a las compañías extranjeras que hacían la inversión. Díaz se alió totalmente con los inversionistas extranjeros convencidos de que México no podía entrar a la civilización más que un sido a la locomotora norteamericana. Así lo dijo en esas palabras. Renazó la minería de plata. Comenzó a producirse cobre, petróleo, y por primera vez esos productos se transformaron en importantes exportaciones. Lo mismo sucedió con el café, el leineken y el ganado, que fluía hacia Estados Unidos. Los inmigrantes del centro del país se establecieron en los pueblos mineros, en las haciendas y las ciudades del norte, y miles de mexicanos iban a trabajar al país vecino. Todo eso jugó un papel económico similar al que habían jugado las reformas formólicas. El desarrollo del país se configuró de acuerdo a intereses externos. Eso era, sobre todo, evidente en la agricultura, en que la mayoría de los campesinos fueron expropiadas para que la tierra se transformara en mercancía y la pudieran comprar quien tenía el dinero para explotarla en forma moderna. En esa época, como en todo el mundo, también la ideología cambió. El liberalismo se batió retirada para los ideólogos del porfiriato, los científicos que crearon la Unión Liberal en 1892. se consideraba que había llegado el momento de conceder mayores libertades, pero no electorales, no libertades democráticas, sino libertades de comercio, económicas y de enriquecimiento. Al final de cuentas, decían, el lema es orden político y libertad económica. Fue el lema de los conservadores, herederos del liberalismo. Y decían, para liberar a la clase obrera de la opresión del capital, no hay que refugiar a un mejor reparto de riquezas, sino a un mejor empleo de los capitales. Los ricos deben aprender sus deberes, elevar su nivel moral. Siendo social en su origen, la riqueza ha de ser empleada con digna independencia a servicio de la familia, de la patria y de la humanidad. Algo se parece, tengo impresión de que cosas así he oído. El crecimiento, pero también las tensiones, se fueron acumulando a lo largo de una generación crisis económica, la de 1907-1910, que es una de las tres grandes crisis que ha habido en la historia de los Estados Unidos. 1907-1910, 1929-1940 y hoy, 1908-2010 y todavía no sabemos cuándo acaba. No voy a describir la crisis de 1804 en México, pero se puede comparar. Comenzó con una burbuja financiera, un pánico financiero, causando una tremenda recesión. En su informe de 1908, el presidente dijo que había que ser modestos en las pretensiones de crecimiento debido a la crisis norteamericana. Cayó el precio del cobro, la plata, el eneque, el café, se redujo la oferta de trabajo a mexicanos en la construcción de la industria norteamericana, el déficit presupuestal a nivel federal en los estados de la República cayera. Importantes minas cerraron. Importantes minas cerraron. Y las crisis en las fincas en mequineras y en el sistema de bancos recién creado fue devastador. Para hacer corta esa historia, también aquí un grupo de mexicanos rechazó esta forma de crecimiento y pasó a preparar una revolución que estalló como un rayo en noche de verano. Una revolución que nadie, absolutamente nadie esperaba. Solo un pequeño barbón que escribió un plan llamado de San Luis, llamando a toda la nación a sumarse a la revolución desde las seis de la tarde del 20 de noviembre. Claro, nadie le hizo caso. Bueno, sí, en Puebla un pequeño grupo. ¿Cuál sería la sorpresa de que en febrero, marzo del año de once, todo el país estaba en armas? Bueno, vamos al presente. Ese fue un aperitivo. Ahora hablemos de lo que tenemos. El mundo está viviendo cambios que dejan a la primera revolución industrial y a la segunda chiquititas. La revolución tecnológica científica ha abierto el paso de una civilización a otra civilización. civilización industrial, civilización de la informática. Cambiando absolutamente todo. Familias, modo de ser, perspectivas del ser humano. Todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Entre otras cosas, y eso es una diferencia muy grande con el pasado, esta transformación científica, completamente en manos de las grandes transnacionales capitalistas, produjeron el derrumbe de lo que se llamaba el mundo socialista o el socialismo realmente existente. También el estado de bienestar, que era una réplica occidental de aquel mundo, está siendo desarmado ante nuestros ojos a principios del siglo XXI. Se puede decir que los primeros ensayos de construir sociedades socialistas o sociedades socialdemócratas de un tipo u otro en el siglo XXI fueron prematuros o se dieron en escenarios inadecuados. Entonces, en lugar de las olas de revoluciones que hubo en el primer caso y en el segundo caso, en el segundo caso, aquí lo que tenemos es el paso de la hegemonía mundial en manos del capital financiero transnacional. Esa hegemonía del capital transnacional ha cambiado la relación entre empresas transnacionales y los estados nacionales. Así, por ejemplo, en Grecia y en Italia, el capital transnacional obligó a la salida de gobiernos electos y los reemplazó por tecnócratas que iban a hacer las cosas de acuerdo con su mandato. La humanidad no está ya dividida en pobres y ricos, está dividida en los que están dentro del sistema y malvive, pero están dentro del sistema y los que están aún los marginados, que son cientos de millones de personas y no están pudiendo asegurar durante toda una vida adulta y no hay ningún momento de seguridad ni de desarrollo dentro del sistema. Han surgido nuevos centros de desarrollo capitalista como los BRICS, mientras los veteranos se encuentran asumidos en una profunda crisis. simultáneamente, actividades criminales y mafias que se han transformado en redes globales proveyendo los medios para el tráfico de drogas junto al comercio legal demandado por nuestras sociedades desde armas sofisticadas hasta carne humanas se elevan a ingresos más importantes que los estados. El pensamiento único o consenso de Washington, expresión ideológica de la nueva hegemonía, es absolutamente opuesta al renacimiento, la ilustración y el liberalismo de finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Igual que los dos periodos anteriores, ese termina en una terrible crisis. Lo único que se ha logrado hasta ahora es obligar a los estados, que supuestamente no debían intervenir en la economía a asumir todas las pérdidas de los bancos y las compañías financieras y cargarlos sobre los hombros de los trabajadores. Sin embargo, existe una diferencia fundamental en esas situaciones. Actualmente no existe pensamiento y utopías de un mundo mejor. En algunos países del cercano oriente, Grecia, Chile y otros países surge una oposición, pero todavía muy restringida, nada parecida a la ola de revoluciones del principio del siglo XX. Recuerdenos que primero China, después Persia, Rusia, Hungría, Turquía, hasta Alemania en 10 años y México, entre ellos, en 10 años vivieron grandes revoluciones. Como en los primeros dos casos, ha habido una concentración aguda del ingreso y una reducción del nivel de vida de muchos sectores populares. El único éxito importante para México ha sido hasta ahora convertirse en un importante exportador de productos industriales que se ha confundido con la incorporación al proceso de globalización. Es verdad, las exportaciones industriales pasaron del 28% del total en 1994 a 48 en el año de 2011. El éxito de México como exportador de manufacturas se refleja en términos de valor corriente, pero no en ese desarrollo que hay en China, que también desarrolló un modelo exportador de manufacturas. ¿Dónde está el secreto? Unos economistas chinos que vinieron a México me decían «Nosotros copiamos el asunto de las maquiladoras de México». Mira usted cómo nos ha ido. No entendemos por qué a México no le fue igual. Desde 1982 nuestra economía y sociedad ha cambiado de una forma profunda. Quizás los jóvenes no lo sienten, pero la gente de mi edad sabe que en México actual nada tiene que ver con el México de antes de antes. No quiero entrar en esos cambios y decidir por qué no hay estallido social. ¿Por qué los dos periodos que tanto se parecen al actual terminaron en forma tan diferentes? Ha habido en México una reforma electoral que ha abierto algunos canales de expresión popular. Y las dos veces que ha habido prácticamente rebeliones populares contra ese régimen, esas rebeliones se expresaron en las urnas 1988 y 1906. Sin embargo, los fraudes electorales de 1988 y 2006, el distanciamiento de la clase política de los grandes problemas nacionales, y aquí no hablo de lo que se dice, hablo de lo que se hace. El crecimiento del crimen organizado y de la corrupción masiva pone en riesgo la democracia incipiente recién conquistados. Podemos decir que las viejas formas de cambio tienen más reciadumbre que las democráticas nuevas, que sería cambio por negociación, cambio por conceso, cambio por participación de todos los sectores en un marco de paz. La salida pactada como alternativa democrática al momento confrontacional y violenta es posible, pero es muy difícil. A partir de 2006, el ejército ha sido sacado a la calle con el objetivo explícito de la lucha contra el narcotráfico. Pero Calderón, el jefe del Estado Mayor, dice que el ejército seguirá en la calle cinco o diez años más. Hay parecidos peligrosos de esa política con los tiempos de la nueva España, cuando un reformador borbónico como el marqués de Croá reprimía sagratamente levantamientos en el bajío y decía, el pueblo debe aprender que ha nacido para callar y obedecer. Y se me casas con las políticas porfirianas que en algún momento se expresaron en el famoso telegrama a Veracruz, que trataba de unos rebeldes con una sola frase, mátalos en caliente. La oligarquía actual no quiere ceder y los sectores populares no tienen la fuerza para imponer la negociación. Un cambio de presidente en esas circunstancias, un presidente progresista puede cambiar la relación de fuerzas, pero la alternativa solo comenzará a definirse si su victoria es con una mayoría indisputable y si ésta se apoya en fuertes movimientos sociales antes y después de las elecciones que obliguen a las fuerzas dominantes actuales a sentarse a la mesa de negociaciones. Solo ganar la presidencia no es suficiente. La izquierda actual de México, como la de toda América Latina, ha abandonado las posiciones radicales del pasado. Su plataforma es la de un frente muy amplio, muy diverso en sus ideologías, que se concentra en introducir desde el gobierno una serie de cambios que restituyan muchas instituciones y posiciones populares perdidas debido a la política neoliberal de los regímenes priistas y panistas que se han sucedido desde 1982. ¿Qué podrá esperarse del triunfo de una vasta alianza de ese tipo? Ante todo, frenar la descomposición moral que crea la corrupción. Y las prácticas clientelares, una nueva política agraria que asegure una mayor independencia alimentaria, la reducción paulatina de las exenciones fiscales a las grandes empresas, la creación de una política social que permita la ampliación a buen paso del mercado interno y aumente considerablemente la importancia de las industrias medias y pequeñas. En una palabra, políticas nuevas que beneficien no solamente a los de arriba, como las modernizaciones pasivas, sino en una forma consensada a todo el pueblo de México. Frente a eso, tenemos el dicho de Margaret Thatcher, que los tecnócratas de nuestro país tienen constantemente la boca. No hay alternativa, no hay alternativa. Solo lo único posible es eso que hacemos nosotros. Y no vamos a discutir si quieren hacer algo para cambiarlo, pero ganen elecciones, aumenten sus fuerzas, actúen, pero realmente acabarán haciendo lo que nosotros hacemos. Y, ojo, no mirar hacia atrás, que es una gran tentación y que, de acuerdo con un viejo dicho mexicano, está pasando por muchas cabezas. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Vamos a regresar a los años 50 o 60. Nos iba muy bien, pero en la historia no hay regreso posible. El futuro mejor está precisamente el futuro. El proyecto que deberemos poner en práctica es diferente a la sustitución de importaciones y al nacionalismo revolucionarios y al nacionalismo revolucionario también, no solo al liberalismo. El neoliberalismo. Yo digo que la única izquierda posible en México hoy es la que tenemos. muy amplia, muy diversa, muy ineficaz en muchas cosas. Pero también lo digo que en ella falta una cosa. falta una corriente que, además del programa para hoy y para mañana, tenga una utopía para los tiempos futuros, que ponga en tensión las almas y las voluntades. Y además, decía Oscar Wilde, un mapamundi que no incluye la utopía no vale siquiera la pena de mirarlo. La idea del socialismo, como decía Sánchez Vázquez, es casi tan vieja como la injusticia social. Estamos ante una tradición filosófica que se remonta a épocas muy anteriores. A Thomas More, vasco de Quiroga, Thomas Münster, que llamaba a construir el paraíso hoy en la tierra, un paraíso comunitario y igualitario en el cuadro de quien recibiría de acuerdo con sus aportaciones. Eso dice 1521, a la cabeza de las grandes guerras campesinas en Alemania. No es cosa ni de Marx ni de Lenin. El pensamiento socialista se transformó en uno de los grandes componentes de la cultura moderna y contemporánea. Es imposible eliminar un cuerpo de ideas, un pensamiento político y sobre todo una tradición de lucha, experiencias artísticas y literarias que han existido por lo menos durante tres siglos. No van a evaporarse como arte de magia después de la derrota de un ensayo de construcción de una sociedad socialista por lo más aplastante que ésta haya sido. ¿Por qué debemos esperar que el socialismo triunfe al primer intento? Habrá otros y su éxito, si bien no está asegurado, tampoco está excluido. La lucha de ideas es tan importante como la lucha por el poder. La izquierda no puede agotarse en batallas sin fin por un puesto de elección o de funcionario. La hipótesis socialista inmersa en el pensamiento contemporáneo, en lo específico de cada país, en el optimismo intelectual basado en la capacidad de entender y resolver problemas prácticos, es la única arma contra la rendición incondicional y el regreso absoluto a las costumbres capitalistas que nos exige el pensamiento único neoliberal. La historia del agente trabajador, no importa cuál sea su forma, es clave, cierra, asalariada, es una historia de luchas constantes, es una historia en la cual se lucha y se es derrotado para volverlo a luchar y volver a ser derrotado en el camino para cambiar su suerte y la de mundo. Gracias. 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 Al doctor Semo, que viene a cerrar esta nuestra cuarta jornada de trabajo, ocho mesas, cuatro ponentes y conferencistas magistrales de primerísima, que nos hacen reflexionar, que nos hacen preguntarnos cosas, que nos hablan de la historia, pero también de luchas, derrotas y utopías. El profesor Semo se va a quedar con nosotros un rato, vamos a hacer rondas de dos preguntas por dos, así lo pide él. Entonces, si gustan, dos preguntas y contesta, y nos vamos hasta donde nos dé el tiempo, tenemos que terminar alguna hora. Está la primera pregunta, dos preguntas ahí y ahorita hacemos otra ronda, ¿sí? Les pediríamos si se acercan para dar. Doctor Semo, muchas gracias por su exposición. Mi comentario es el siguiente. Me parece un poco unilateral su análisis, en el sentido de que en la actualidad hay una enseñanza, una enseñanza de un partido, una partidocracia, que duró 70 años, y de la cual se aprendió. Se aprendió sobre todo el ejercicio de cooptar. Entonces, en este momento, el status quo sabe cómo cooptar. Y entonces hemos vivido la dilapidación del cardenismo en 88, hemos vivido la dilapidación del zapatismo en 94, hemos vivido otras dilapidaciones, se dilapida, se dilapida la energía social, se cae, porque cooptar. El sistema sabe cooptar, aprendió a cooptar. Me queda claro que en los tiempos de la colonia y del porfiriato, no se cooptaba, se reprimía, se mataba, pero ahora se copta. Se les da buen dinero a los diputados, se les da buen dinero a los senadores, también se reprime, pero sobre todo en el sentido de este sistema en el que estamos, electorero, que usted decía, esta izquierda que también está luchando por puestos, se cooptan. Llegar y ser diputado es ganar una buena lana, llegar a ser senador es ganar una buena lana, y en fin, lana, y después también viajes, viejas, vehículos, en fin, perdón que lo diga así. Y a lo mejor estoy diciendo banal, pero es algo real, uno lo ve en estos espectáculos, en el Congreso, en fin, y este nivel que se tiene a nivel del sistema parlamentario mexicano. Entonces la pregunta es, ¿no sería tal vez importante añadir a su análisis esta capacidad de cooptar del sistema que ahora se aprendió, más allá que sea PRI, o PAN, o PRIAN, la capacidad y el saber y aprender a cooptar a la izquierda? Gracias. Pediríamos su nombre, por favor, y las otras intervenciones. Arturo Pérez, como siempre, ciudadano mexicano. El compañero de... Buenas tardes, doctor. A mí me pareció una excelente exposición, sobre todo cómo historiza usted estos fenómenos, y cómo hace usted su análisis. Mi pregunta va encaminada un poco hacia la teoría, de cómo abordamos las revoluciones, las rebeliones hoy en día. Y a partir de la academia, yo he notado que ha surgido una serie de movimientos llamados el giro lingüístico. Ha surgido un movimiento llamado el giro lingüístico. Y a partir del significado antropológico, el significado simbólico, se empapan nuevas teorías, nuevas metodologías en la historia, que tratan de abordar fenómenos como las revoluciones, las rebeliones y las revueltas. A mí me parece interesante que usted rescata, sobre todo las cuestiones materiales aún, que me parece fundamental, la cuestión social y la económica. Sobre todo usted alude a las reformas borbónicas, que es el periodo donde sufre más presión fiscal, por parte de Carlos III, si consideramos que España estaba en crisis, había guerras, sobre todo con Francia y Gran Bretaña. Pero en la academia nos enfrentamos a un problema serio, teórico, metodológico, que me parece fundamental que usted nos diera algún comentario sobre esto. Me refiero, esencialmente, a abordar las revoluciones en un sentido simbólico, en un sentido cultural. El claro ejemplo es la obra de Eric Van Young, un historiador norteamericano que ha escrito La Otra Rebelión, donde él empieza a indagar en nuevas fuentes primarias, sobre todo judiciales, acerca del sistema de conducta de aquellos actores que participaron en la revolución de independencia. y lo curioso de aquí es que él empapa todo un cuerpo psicológico y lo traslada a una reconstrucción del pasado. ¿Qué opinión tiene usted acerca de esta metodología, que utiliza una teoría a partir del giro lingüístico? Bueno, voy a contestar con eso. Bueno, es muy cierto la observación acerca de la cooptación gigantesca que hace en la actualidad la oligarquía y los gobiernos del PAN y el PRI. Esa cooptación que ha transformado un partido que nació de izquierda y que hoy es en buena parte una agencia de colocaciones, que tiene menos ofertas cada vez y más candidatos, ¿verdad? que ha transformado a la clase política de México en una clase politiquera que hace todo lo necesario seguir dentro de la clase política, no importa quién mande. Es muy cierto lo que está diciendo. Y también la contraparte es que la izquierda no tiene una alternativa clara porque es muy difícil tenerla después de lo que ha sucedido en los últimos años. La alternativa tiene que irse elaborando sobre la marcha. Aprendiendo de los éxitos y los fracasos. Así, por ejemplo, movimientos como los de los países árabes que no admiten caudillos, que no admiten jefes y deciden todo desde la base, pueden ser ineficaces. En realidad lo son, otros se aprovechan de ellos. Pero es un gran experimento en la democracia de un movimiento de una valentía increíble. También su insistencia en darle un carácter pacífico al movimiento mientras se pueda, hasta el último momento, también es un experimento muy grande. Hay que aprender y construir las alternativas a nivel de región, a nivel de país, no con muchas verdades abstractas, pero sí con mucha observación de las condiciones prácticas. No es posible cooptar a todos los mexicanos. Tenemos 60% de pobres y 25% de miserables. ¿Cómo se coopta eso? Hay que dirigirlas la palabra a ellos. En última instancia, ellos no tienen otro camino que no sea luchar mientras esa situación no se resuelve. Los capitalistas norteamericanos que introdujeron en el fortismo una explotación tremenda del trabajador aumentaron al mismo tiempo los sueldos. Te hago trabajar como burro, pero también te aumento los sueldos. Ellos sabían algo de peligro, pero nuestros gobernantes parecen que están ensobervecidos de 30 años de cambios sin beneficios para los de abajo. ¿Y qué va a suceder? No lo sabemos. Lo importante es que cuando suceda, estemos ahí. Y la situación a principios del siglo XIX no era menos violenta ni menos corrupta que la que tenemos ahora. Y de ahí salió de la derrota en la guerra con Estados Unidos una reforma liberal y un personaje magnífico como Juárez. Y esa es nuestra esperanza. Pero no hay que rendirse. Bueno, eso es lo que yo creo, no es una gran respuesta porque es una respuesta que pone el énfasis en la esperanza y el estudio de lo concreto, el desarrollo de la alternativa, de la propuesta socialista a las condiciones específicas de nuestro país. Y después, acerca del vuelco de las ciencias sociales. Hace solamente 30 años, dirán ustedes, solamente. Hay muchos jóvenes aquí que tienen precisamente esa edad. Pero hace 30 años, la ciencia social marxista y en general progresista tenía un auditorio inmenso y muchos de los conservadores se presentaban en realidad como marxistas. Hoy vivimos exactamente lo opuesto. Las posiciones conservadoras predominan en todo y hay que usar la cabeza. Y hay que ser siempre críticos, críticos, no aceptar las cosas como se dan. Leer mucho y buscar la crítica significa no aceptar nada sin ponerlo a la gran prueba de la verdad. Mira usted, es el libro de Van Jung que dice que los indígenas mexicanos no participaron en la revolución de independencia con demandas de independencia porque los indios jamás han podido formularlas como los criollos y los mestizos letrados es, pues, a mi parecer, una verdadera falsificación. Entre indios, mestizos y criollos había una demanda común españoles fuera de México. Claro, cada uno la formulada de forma diferente. Cuando los indios entraron en la ciudad de Guanajuato en los primeros días de la revolución hicieron una matazón de españoles y después los desnudaban para ver si tenía cola. Tanto los habían maltratado que a lo mejor eran diablos y se decían, no, no, no tiene colas, yo no sé por qué son tan malvados, ¿verdad? Lo común entre el más sofisticado de los intelectuales criollos y el más simple de los indígenas que participaban era esa demanda. Espanoles fuera de México Y además, los indígenas tenían otras demandas que lograr. Por ejemplo, el fin del tributo. Solamente los que no saben historia no saben lo que era el tributo. No lo puedo explicar, pero era una miseria cotidiana un sufrimiento sin fin. Bueno, la revolución apoyó el tributo y muchas otras cosas entre ellas. Así que los indios también sabían qué querían. Y esos estudios psicológicos que están basados en los indios que tomaban preso pues son verdaderamente increíbles. ¿Dónde han encontrado ustedes un preso que diga, sí, soy culpable, sí, quiero la muerte de todos los espanoles? Bueno, esto no existe. Cada preso buscaba una manera de salvarse y no, lo que habla son los hechos. Los hechos. Durante cinco años las comunidades indígenas del Pajío y del otro lados lucharon contra el poder español. En esos hechos y no en las palabras está el carácter revolucionario de esos indios como con los pueblos de todo el mundo. Una cosa son los intelectuales que dirigen. Si usted cree que en Rusia todos los soldados campesinos eran comunistas y bolcheviques tampoco podrá entender qué fue la Revolución Rusa. Vamos a dar paso a dos preguntas más. Ya había pedido la palabra el compañero Lerigo y la compañera de acá. Vamos a ir de dos en dos porque también el doctor está cansado. Y dicen su nombre si se está en la mano. Sí, mi nombre es Filiberto Campos. Doctor, lo que mencionaba usted respecto a la Revolución de Independencia creo que ahí también hubo una situación de que España había sido impedida por los franceses. Sí, él estaba debilitado. Y finalmente la independencia pues hicieron los curas aquí en México impulsada por los curas por el clero. Después en la Revolución también se ve que ya en ese momento el imperio que nos dominaba y nos domina todavía también tenía interés en quitar a de la presidencia. o yo sí usted en que va a ser necesario pues una gran movilización no 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 para cambiar las cosas totalmente porque eso va a ser muy muy difícil pero sí al menos para atemperar y evitar que se siga deteriorando el nivel de vida del pueblo mexicano. Bueno, buenas noches mi nombre es Entel Juárez y yo soy empleada del gobierno del Distrito Federal. Bueno, primero quiero felicitarlo porque me parece que su conferencia sí es una conferencia magistral nos da mucha luz sobre lo que está aconteciendo lo que aconteció y bueno en la línea de análisis creo que es muy bueno los alcance a escuchar un poco de los que estaban anteriormente y así de qué mundo hablan este bueno a mí me preocupa una cosa en efecto yo creo que coincido con usted en que elegir un presidente no va a resolver los grandes problemas nacionales del país es necesario organizarnos es necesario rescatar toda esa tradición de la que usted hablaba de organización de esa idea del socialismo y organizar en relación a eso porque los problemas que tenemos pues son muy fuertes ya lo decía aquí un señor el problema de cooptación yo por ejemplo en el trabajo yo me enfrento a mis compañeros cuando quiero platicarles de esto este es muy difícil lograr que ellos entiendan o sea tiene uno que tener una paciencia increíble ¿no? porque está primero este pues su existencia ¿no? está su sobrevivencia de por medio y creo que pero por otro lado está creo que está un sentimiento o al menos donde yo estoy laborando de que pues los salarios no alcanzan no hay aumentos este gobierno que se dice de izquierda no da los aumentos ni que ni los había un descontento con López Obrador pero este está peor ¿no? este hay una emergencia del salario y no sé hasta qué punto vamos a aguantar vamos a tolerar la situación en la que estamos viviendo ¿hasta cuándo vamos a decir no más contratos por honorarios que no nos dan tiempo de vivir de tener vida social de tener hijos de tener una vida digna ¿no? no sé hasta cuándo pero creo que hace unos días en la jornada salía un un extracto de una carta de se usó una reunión en la Universidad Obrera de México haciendo un intento por reunir sindicatos para formar una nueva central obrera en el país que dirija que asuma estas luchas ¿no? que conjunte haga unidad y y decía concluía el extracto de la última el último párrafo decía formemos comités de base en nuestros barrios en nuestros centros de escuela en nuestros centros de trabajo porque independientemente de que gane López Obrador o no gane o sea aún ganando López Obrador pues un presidente un cargo no va a cambiar la situación del país es necesario que nosotros entremos en acción ¿no? y entrar en acción no es fácil no es muy complicado y bueno ese era mi comentario bueno aquí se ha dicho cosas correctas pero no exactas siempre sobre la revolución de independencia y la de 1910 los curas de México no hicieron la independencia en el campo independentista había muchos curas que formaban parte de la intelectualidad del país y que habían tenido acceso a nuevas ideas y que estaban profundamente descontentos de la diferencia entre un cura de pueblo como Morelos y lo que ganaba un obispo de Puebla que estaban profundamente descontentos por trayectores como la de Hidalgo que por ser criollo y además pensar críticamente había sido enjuiciado por la inquisición y su carrera había sido frenada estaban pues muy molestos con eso pero entre los dirigentes de la revolución la gran mayoría no eran curas eran hombres de la clase media o de la clase trabajador como Guadalupe Victoria que era un hombre de origen popular y que resistió hasta 1820 mantuvo la guerrilla viva hasta 1820 así que yo creo que es exagerado decir que la iglesia los hizo y miren ustedes es verdad que los americanos no estaban contentos con Porfirio Díaz al final consideraban que ya se había espantado de la presencia americana en nuestro país y estaba protegiendo las inversiones inglesas alemanas francesas más que las norteamericanas pero no fueron ellos quienes lo tumbaron si abrieron las fronteras a los revolucionarios hasta los anarquistas se refugiaron en Estados Unidos pero ellos no intervinieron contra Díaz y si hubo una explosión popular totalmente inesperada miren el 16 de septiembre se festejaba el centenar en que Porfirio Díaz quería decir de Hidalgo a Díaz Hidalgo nos dio patria y Díaz nos da una patria civilizada esto era el propósito cuatro cinco meses después el país estaba en armas y la gente afluía a los grupos espontáneamente hacer eso del lado es no comprender lo que es realmente una revolución entonces hay que ver esos asuntos y mire usted lo que usted se queja de que el PRD no es Hidalgo etcétera qué hacer qué hacer es lo que muchísima gente se pregunta y por eso es comenzar a pensar de forma diferente y un poco acercarse a esos militantes del PRD a los que se les ha quitado todo poder ni siquiera participan en decir quiénes son los candidatos ahora se hacen por encuestas de afuera pero esas encuestas no valen nada vaya no es lugar para explicar por qué las encuestas electorales son de muy poco fiar y están en constante cambio pero así es al final no van a estar como al principio el que hacer es partir es comenzar a picar piedra desde abajo y buscar formas de expresarse hoy día con muchos políticos profesionales no hay más que un tema ¿cuánto vale una senadoría? ¿cómo se consigue una diputación? ¿qué tonto fue aquel en hacer tal movida y en amistarse con tal jefe? no 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 hay más que esa política y yo digo eso no es izquierda eso como lo dijo un revolucionario es cretinismo parlamentario no hay otra palabra para eso miren sabemos mucha gente que quiere participar dos preguntas más tenemos que cerrar la sesión disculpen habíamos apuntado al compañero de atrás y al compañero de acá estaban muchos apuntados pero desgraciadamente a las nueve nos corren entonces no el compañero de aquella esquina usted usted doctor semó muy buenas noches luis martín ángeles a sus órdenes y mi pregunta específica usted hace mención efectivamente de las similitudes de las de los tres periodos independentista revolucionario y ahora la nueva era de la tecnología precisamente ahí radica no sé si nuestro punto de liberación o nuestro punto de grave conflicto desgraciadamente en otras épocas lo que faltaba era la comunicación para informar a ciertos estratos populares acerca de el rumbo de un país el rumbo de una revuelta social ahora por el contrario sobran ruidos sobra manipulación existe incultura funcional personas que han tenido grados académicos sin embargo no entienden la O por lo redondo no entienden de qué se trata socialmente todo el conflicto siguen creyendo que pues esta guerra del narcotráfico no es una guerra de ocupación entonces verdaderamente el trasfondo de toda esta cuestión lejos de que los medios de comunicación nos provean de información nos ocultan la verdad dentro de ese ocultamiento de la verdad pues estamos viendo que se propone a un Enrique Peña por Guapo o a una Josefina Vázquez Mota por no sé me reservo el tema desgraciadamente ese es el punto cómo podemos aterrizar la información a una masa inculta ya sea funcionalmente o ya sea mediáticamente 90% de la población ve televisión es cuando doctor doctor señor buenas noches soy el doctor Jorge Hernández actualmente soy corresor de la Universidad de Paraná en Brasil usted comentaba la diferencia entre el desarrollo de China con México que estos chinos le decían cómo ellos sí lo lograron y nosotros no la respuesta está muy simple después de la revolución cultural de Mao vino una revolución industrial dentro de China pero una revolución industrial que fue fundamentada en la ciencia y en la tecnología y fundamentada sobre todo en la educación del pueblo chino y además ellos se negaron a ser partícipes de las doctrinas del Fondo Monetario Internacional y de las rutas que les marcaba Washington el resultado fue ese ellos despejaron y nosotros nos quedamos lamentablemente México es víctima de un perverso sistema llamado neoliberalismo que no es otra cosa más que la explotación del más rico sobre el más pobre y en este caso México está perdiendo todos sus recursos naturales esta revolución china de ciencia cultura y tecnología la llevó a África y de alguna manera Brasil acogió recientemente y el desarrollo que está teniendo Brasil en este momento es consecuencia de eso ellos nos invitaron a una cantidad enorme de investigadores de otros países y ellos comenzaron a sacar a su personal apoyarlo en ciencia apoyarlo en educación apoyarlo en posgrado y estos brasileños que están saliendo nosotros estamos ocupando sus espacios en este momento y es tan importante la revolución que hizo Lula con este esquema que llamó él el fome cero que quiere decir hambre cero que de pronto hace un mes sin pedirlo sin marchas sin plantones sin parar las escuelas les otorgaron el 22% de aumento a los profesores desde educación primaria hasta secundaria preparatoria y de paso nos llevaron a nosotros el resultado de esto es que Brasil está logrando un desarrollo científico y tecnológico que le permite ser el gigante que es ahora yo creo que el problema que tenemos en México principalmente es que somos víctimas de los tres grandes tráficos el tráfico de narcóticos el tráfico de armas y el tráfico de especies animales y vegetales México es un país saqueado en esos tres esquemas es un país que está siendo manipulado y es un país que lamentablemente quienes lo gobiernan son precisamente los que están fomentando este desastre muchas gracias bueno bueno no hay respuestas simples a problemas complicados yo personalmente estoy convencido que los modelos de desarrollo no son exportables que cada país en las condiciones específicas que tiene debe encontrar el modelo que más más cercano es a la cultura a la manera de ser a la disposición de su pueblo de su condición geopolítica de sus recursos eso es materia de cada país y de cada pueblo en ese sentido debemos observar los éxitos de los demás y siempre preguntarnos ¿es aplicable aquí? ¿sería posible? tendremos que hacerlo de otra manera pensar críticamente todos los modelos de éxito y de fracaso que se dan en el mundo en ese sentido creo que no quede muy claro con lo importante que es la elección de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia tener un presidente con ideas progresistas después de los dos que hemos tenido es un cambio en la relación de fuerzas muy grande todavía en nuestro país el presidente pesa pero su peso no es igual a los poderes fácticos los medios de difusión el canal cuatro tiene 11 millones de televidentes diarios solo cuatro y el dos no sé cuánto por ahí andan verdad eso es un poder increíble en realidad y un presidente no puede desconocer todo eso más que cuando como en Brasil tiene un ochenta y tantos porcentos de aceptación lo que sucede también con Dilma Rousseff ahora y bueno eso equivale un gran movimiento si tiene una aceptación de ochenta por ciento y que los poderes fácticos deben de tomar en cuenta porque ellos no son suicidios ellos negocian no solamente arremeten también negocian y sería muy importante lograr la elección de un presidente de la izquierda como está en ese sentido hay que decir que nunca desde que se le legalizó la izquierda en mil novecientos setenta y nueve y que hemos presentado candidatos en todas las elecciones nunca hemos ganado una elección de presidente ganar la hora sería un viraje que tan profundo depende del pueblo para que planteen sus exigencias no las que arriba se cree que es bueno o malo para él sino sus exigencias y creo que lo que trata el neoliberalismo y cuando dije que el capital financiero es hegemónico no me refería solo a su poder hegemónico quiere decir que se metió en la mente de la gente en sus familias en sus recámaras que está en todos lados eso es hegemonía realmente es más que poder y naturalmente es difícil encontrar vías de acción de ahí la desesperanza en miedo de muchos ciudadanos que les impide actuar y bueno los pocos tienen también capacidad infecciosa cuando la gente están hambrientos de una palabra adecuada en ese sentido quiero decirles que Cárdenas en 88 no tenía ningún apoyo de medios no tenía dinero y sacó bueno oficialmente 31% muy probablemente ganó las elecciones entonces quien lo llevó al poder contra los medios contra el dinero quien le dio 31% de los votos y eso puede suceder otra vez yo digo ya es tiempo de que tengamos un presidente de izquierda y eso no quiere decir que tengamos ilusiones sobre un presidente de izquierda pero hará yo creo en AMLO hará lo que es posible en las circunstancias actuales bueno compañeros podemos continuar hasta muy adelante que bueno sea disculpen ya nos tenemos que retirar pedimos perdón a todas las manos levantadas estas preguntas nos las llevaremos y las recibiremos tres palabras díganlas compañero tres palabras aquí cambiemos calidad por cantidad tenemos más 500 diputados más que Estados Unidos tenemos más senadores que Estados Unidos díganlas más los de aquí no ha habido un solo partido que señale esto se logra ya menos palabras y más fondo gracias gracias